Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi fe Mientras luche aquí buscando yo su luz Siempre en sus promesas confiaré Grandes, grandes pies son Grandes, grandes pies son Las promesas del Señor Jesús ha dado Grandes, grandes pies son Grandes, grandes pies son En ellas para siempre confiaré Todas las promesas para el hombre fiel El Señor en sus bondades cumplirá Mi confiado sé que para siempre en Él Paz eterna mi alma gozará Grandes, grandes pies son 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 Grandes, grandes, grandes pies son Y triunfar podremos sobre el mar Grandes, grandes fieles son, grandes, grandes fieles son Las promesas que el Señor Jesús ha dado Grandes, grandes fieles son, grandes, grandes fieles son En ellas para siempre confiaré Roberto, ¿cómo se está oyendo? ¿Tú estás oyendo? Seguro. ¿Cómo se está oyendo? Más o menos.